Hola, hoy es 8 de enero del 2020, me llamo Marcelo Cejas, tengo 48 años, soy de la localidad de Nottinger, provincia de Córdoba, soy esposo y padre de dos hijos, Valentino de 11 años e Isabela de 7 años. El día 26 de junio del año pasado me diagnosticaron la eucemia con meloidea aguda. Hoy en día yo mi tratamiento lo tengo culminado, sí estoy a la espera del trasplante de médula. Ya he terminado con todas las quimioterapias que hay que hacerlos. El INCUCAI hizo la búsqueda coordinado conjuntamente con la clínica donde hice el tratamiento, la Vélez Árfil y el hospital privado donde me van a hacer el trasplante y encontrar un donante en el exterior. Mi obra social al cual pertenezco, que es los trabajadores de Luz y Fuerza de la provincia de Córdoba, se ha cumplimiento con todos los trámites y con la orden de pago a la Superintendencia de la Salud de la Nación. Este es un ente fundamental en el cual en este momento está todo frenado y parado ahí porque no hay quien tome una decisión en cuanto a los pagos para que me hagan el trasplante. Es importante el tema de los tiempos en este tipo de enfermedades porque mi enfermedad en este momento está estable, pero con el trasplante de la médula ósea haría que tendría mucho menos riesgo de que volviera. El objetivo es de poder viralizar este video porque ya en la Superintendencia de la Salud de la Nación uno ha tratado de comunicarse y ha agotado todas las instancias para que me den un tipo de solución. Así que bueno, le agradezco a todos los que pueden viralizar y que Dios los bendiga.